El Consejo Nacional de la Magistratura, integrado por Danilo Medina, Presidente de la República y a su vez Presidente del Consejo, Reinaldo Pérez, Presidente del Senado, Lucía Medina, Presidenta de la Cámara de Diputados, Mariano Germán, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jean-Alain Rodríguez, Procurador General de la República, José Paliza, Senador, José Eva Castillo, diputada, y Fran Soto, juez de la Suprema Corte de Justicia, se reunieron en el despacho del Presidente de la República por espacio de una hora. A este encuentro los acompañó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Estinal, quien, en su condición de portavoz del Presidente de la República, que es a su vez portavoz del Consejo Nacional de la Magistratura, les ofrecerá todos los detalles de este encuentro. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes en espera de las informaciones que conciernen al Consejo Nacional de la Magistratura. Muchas gracias también a los miembros del Consejo que están aquí presentes. Es un honor para mí poder estar junto a ellos en esta oportunidad. En la tarde de hoy, como anunció el licenciado Roberto Rodríguez Marchena, se llevó a cabo en el despacho del señor Presidente de la República la primera sesión del Consejo Nacional de la Magistratura, convocado por el señor Presidente, licenciado Daniel Medina, de acuerdo a las potestades que él tiene, según la ley número 138-11, orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, en lo que concierne a la convocatoria de este órgano. Este es un evento de la mayor relevancia en la vida institucional del país, el cual emana de la propia Constitución de la República, de modo que al sesionar hoy el Consejo Nacional de la Magistratura, sus miembros están en una ejecución directa de mandatos de la Constitución. En la sesión estuvieron presentes todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Fue una reunión, aquí están los miembros, que no me dejan mentir, fue una reunión muy cordial y respetuosa, con un espíritu participativo y de colaboración en la discusión de los temas sometidos a la consideración del Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura, en la tarde de hoy, tomó las siguientes decisiones. Primero, la designación de un equipo técnico para el apoyo de los trabajos del Consejo, el cual estará coordinado por un servidor, en mi condición de consultor jurídico de los poderes de los ciudadanos. Segundo, la designación del Presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, en su condición de Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, como vocero del Consejo, o quien esté de signo. En esta última camacidad, estoy sirviendo de vocero en representación del señor Presidente de la República en esta oportunidad. El Presidente de la República sometió a los miembros del Consejo la cuestión de decidir si se trabajaría con el reglamento existente o si se procedería a adoptar un nuevo reglamento. El Consejo Nacional de la Magistratura decidió adoptar un nuevo reglamento y para tal, en fin, se decidió confirmar una comisión integrada por el doctor Reynaldo Párez Pérez, Presidente del Senado, quien presidirá esta comisión. Dos, el magistrado Fran Soto, Secretario del Consejo Nacional de la Magistratura, y el senador José Ignacio Paliza. Y esta comisión contará con el apoyo del equipo técnico de un servidor coordinador. Cuatro, se decidió adoptar un formulario estandarizado para el sometimiento de las candidaturas y es esa misma comisión la que deberá someter una propuesta de formulario al Consejo conjuntamente con el proyecto borrador del reglamento. Cinco, el Consejo Nacional de la Magistratura decidió que los jueces a elegir serán primero los cuatro magistrados de la Suprema Corte de Justicia que deben ser reemplazados en esta oportunidad, tres de carrera y uno fuera de la carrera, y B, los magistrados del Tribunal Superior Electoral y sus suplentes. Sexto, en cuanto a los jueces del Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura decidió esperar que concluya el periodo para el cual fueron elegidos los cuatro miembros del Tribunal que fueron electos por un periodo de seis años para que sea en ese momento cuando se convoque de nuevo el Consejo Nacional de la Magistratura. Finalmente, deseo señalar que todas las decisiones se tomaron de manera unánime. El Consejo Nacional de la Magistratura quedó convocado para el próximo lunes 22 de mayo a las cinco de la tarde. En esta oportunidad, el Consejo examinará y decidirá sobre la propuesta de reglamento y de formulario escandalizado que deberá trabajar la comisión designada a tal efecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar las preguntas. Las preguntas las va a responder el consultor jurídico y solo sobre este tema. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. La propuesta... Vamos a ver, un momentito. Vamos. Tú misma, no, tú misma. Buenas tardes, María Arlene Paula. Ustedes han decidido de manera unánime que tres de los jueces sean de carrera. Sin embargo, hoy algunos sectores han dicho que de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de los que se van a remover esto no pertenecen a la carrera y esto quitaría espacio a personas notables de la sociedad para poder estar en esa alta corte. En este caso, el Consejo estoy seguro que es una oportunidad poder examinar ese aspecto y tomar una decisión que se fundamente en lo que manda la ley. Estoy seguro de eso. Por favor, por acá. Leonardo Mercedes, AN7. saber si se ponderó la propuesta que...